Bueno, pues buenos días. El título de la charla es Loraguana. Y, bueno, se trata de hablar de una tecnología en Alamérica que me ha parecido curiosa. Que lleva ya algún tiempo y está pensada sobre todo para esto que está tan de moda llamar Internet de las Cosas. ¿Qué es Loraguana? Bueno, cuando uno habla de Internet de las Cosas, pues inmediatamente se pone a pensar en que hará falta algún tipo de acceso inalámbrico. Porque uno no se imagina, no sé si habéis visto la película Brasil de Terry Gilliam con las casas estas llenas de tubos por todas las partes. Incluso anuncios de televisión en los que te recomiendan cómo pintar los tubos, las tuberías que pasan por tu casa de colores. Entonces, evidentemente eso sería una auténtica pesadilla. Si no habéis visto la película os la recomiendo porque está muy bien. Entonces, evidentemente hace falta algún tipo de acceso inalámbrico. Tecnologías inalámbricas, en realidad tenemos unas cuantas. Tenemos para aburrir, aquí he mencionado solamente tres. Que son, por ejemplo, Zigbee, que se está utilizando bastante en despliegues domésticos para bombillas inteligentes y cosas de estas. Por supuesto, no vamos a hablar de Wi-Fi. Y luego tenemos las redes celulares que tienen la garantía de que los propios operadores se encargan de mantener el equipamiento. Que nos ofrecen coberturas muy amplias donde la hay y que tienen como inconveniente cosas como, por ejemplo, el consumo eléctrico que puede ser muy alto. Tarifas, dependencia del operador. Donde hay despliegue tenemos red y donde no hay despliegue no tenemos red y ya está. Como respuesta a una serie de necesidades, pues se han desarrollado un nuevo tipo de redes dedicadas a estos menesteres que en general se llaman LP-1s. No lo he puesto aquí, pero bueno. Se llaman redes de baja potencia. En general se caracterizan por unos rasgos muy específicos. Primero, están pensadas para aplicaciones en las que no necesitamos transmitir gran cantidad de información ni necesitamos hacerlo con mucha frecuencia. Es decir, si estamos monetizando la temperatura de una habitación, pues con tener una lectura cada 20 minutos o cada media hora, vamos que ardemos. Ya sé que cuando uno pone en marcha una cosa de estas y tiene una aplicación que pinta una gráfica, enseguida empieza a refrescarla como un loco porque es muy gratificante ver aparecer una gráfica y dice, va, voy a poner la resolución en un minuto a ver si ya veo cómo me va pintando la gráfica y cómo evoluciona la temperatura de la habitación. La realidad es que hay montones de parámetros para los que no necesitamos tantas cosas. Lo que sí necesitamos, no necesitamos, quiero decir, tanta resolución en el tiempo. Y además son medidas que normalmente, pues, por sí mismas transmiten en poca cantidad de información. ¿Cuántos bits necesitamos para transmitir una temperatura, una humedad y una concentración de CO2, por poner un ejemplo, si estamos monitorizando la calidad del aire? Pues muy poco, ¿no? Por otro lado, si volvemos a la transparencia anterior, pues he mencionado Zigbee, he mencionado Wi-Fi, podríamos hablar de Bluetooth también, que Bluetooth LS aplica en algunos casos para leer sensores y estas cosas, y en general estamos hablando de alcances muy limitados. Cuando hablo de estas cosas, pues alguien alguna vez va y me dice, oye, pero ¿hay el access Wi-Fi que alcanzan varios kilómetros? Sí, especialmente en la banda de 5 gigahercios con antenas direccionales muy bien colocadas, muy bien apuntadas y con bastante altura sobre el terreno, pues podemos conseguir alcances muy respetables. Esto es a lo que llamo ahí abajo alcances heroicos. En la realidad, pues un dispositivo de Internet de las Cosas, pues puede ser algo así. Esto es un cacharro de desarrollo, pero, uy, perdón, da igual. Puede ser algo así, con una antena más bien mediocre y olvidaros de que esta antena esté colocada en una posición óptima, con una buena vista sobre el terreno, sino que, bueno, pues si alguien va a instalar esto aquí, pues a lo mejor coge. Lo coloca ahí para que no moreste y encima la antena que tenía que estar en posición vertical la ha puesto en posición horizontal. Ya rematamos más la faena si la silla es metálica o al lado hay algún objeto metálico que manda al traste el rendimiento de la antena. En definitiva, hay que pensar que cualquier aplicación de este tipo va a tener que funcionar en condiciones muy hostiles. Entonces, ¿qué es el oro urbano? Bueno, pues es una tecnología que permite consumos muy bajos. Estamos hablando, por ejemplo, de que uno de los campos en los que se puede aplicar, pues es esto que está ahora de moda llamar las Smart Cities. Imaginaros, por ejemplo, a mí es un ejemplo que me gusta bastante, que un contenedor de basura pueda mandar un aviso si un coche le pega un golpe y lo vuelca. De manera que el responsable de la gestión de estos contenedores sabe que el contenedor que está en la esquina de la calle Alameda con la calle Almaraz está volcado porque le han pegado un golpe. Por supuesto, puede mandar información sobre si está lleno. Incluso, a lo mejor, puede mandar una estimación más o menos del volumen que tiene ocupado. Fijaros que es muy poca información en todos estos casos lo que estoy diciendo. Y una vez más, estamos hablando de que la frecuencia de lectura tiene que ser muy baja. Tiene, permite un alcance bastante grande. Es decir, en zona urbana podría llegar a un kilómetro a pesar de los obstáculos, cosa que por sí es un logro considerable. Funciona en una frecuencia de radio relativamente baja, que son 868 megahercios. Hay otra banda en 433, que es la que utilizan sobre todo los sensores estos de las estaciones meteorológicas pequeñitas, estas que tenemos muchos aquí en casa, para poner fuera de la ventana. Y lo que os he comentado, funciona con velocidades muy bajas. Utiliza un sistema de modulación, ahora hablaremos un poco de esto, que permite una convivencia razonable en el espectro. Es decir, permite que un número de usuarios que, en principio, no tengan ninguna relación entre sí, convivan de manera razonable sin molestarse demasiado. Y hay tres modalidades. Luego hablaré un poco de... Bueno, las voy a mencionar de pasada solamente. La que más me interesa en este caso, tampoco se trata de un curso de lo Arawan, porque eso sería muy largo. Solamente se trata de ver un poco los aspectos que creo que son los más importantes. La más importante es la... Hay una serie de restricciones que hay que tener en cuenta, que también hacen que el servicio sea más utilizable. La onda de 868 MHz, son 905 creo que era en Estados Unidos, 868 en Europa, tiene una serie de restricciones muy estrictas. Las potencias de transmisión son muy bajas, fijaros que son 14 dBms, que son 25 milivatios. He puesto como comparación el máximo autorizado de un Wi-Fi, que luego mucha gente se salta, pero bueno. Son 20 dBms, que son 100 milivatios. Y la limitación más importante es el ciclo de trabajo del 1%. Es decir, cuando uno le habla por primera vez del Arawan, pues muchas veces tiene la tentación de decir ¡Ostras! ¿Con esto puedo transmitir vídeo a 20 kilómetros? Pues no. Obviamente no. Hay una limitación del ciclo de trabajo del 1%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que del tiempo, de cada porción de tiempo, solamente puedo estar transmitiendo el 1% del tiempo. Es decir, se ha favorecido a la hora de reservar este espectro, que está en una zona del espectro, en una banda extremadamente valiosa, al lado, por ejemplo, están las frecuencias de LTE que mejor funcionan en zonas urbanas, que son las de 800 MHz, porque penetran muy bien los obstáculos. Se ha procurado que la banda realmente se pueda compartir y no pase que aparezca un matón del barrio, como ocurre muchas veces en las frecuencias de Wi-Fi, y dé al traste el uso de la banda en zonas bastante grandes. Bien, había mencionado tres modalidades. La primera de ellas está pensada para aplicaciones como el artefacto que acabo de meter debajo de la silla. Tú tienes un sensor colocado en algún sitio que, por ejemplo, va enviando información de vez en cuando. Fijaros que esta red, y esto es uno de los secretos que hacen que el oraguán sea tan eficiente, sobre todo en cuanto a consumo energético, es muy distinto de otras tecnologías, en cuanto a que no hay una comunicación constante entre el dispositivo y la red. Quiero decir, la coordinación de la red. Nosotros, cuando hablamos de redes, siempre nos imaginamos la típica estrella, una configuración en estrella, en la que tenemos un maestro, tenemos un montón de nodos aquí, y el maestro va preguntando algo a todos. ¿Tienes algo para mí? No. ¿Tienes algo para mí? No. ¿Tienes algo para mí? No. Bueno, esto es lo que básicamente se le ocurre a cualquiera cuando se pone a pensar en diseñar en una cosa de estas. Sin embargo, esto tiene varios problemas. El más importante es que en una aplicación de este tipo, si tenemos un maestro que está sondeando constantemente a los esclavos, lo que pasa es que los esclavos tienen que estar recibiendo. Tienen que tener la radio encendida constantemente. De manera que sean capaces de transmitir cuando el maestro les pregunte algo. ¿Tiene sentido mantener una radio encendida durante una hora si solo vas a mandar una lectura durante una hora que a lo mejor tarda una décima de segundo en transmitirse? Es un poco estúpido. Entonces, lo que se ha hecho en Aura One, en la modalidad AZA, es optar por un esquema radicalmente diferente. Y es que los dispositivos transmiten cuando tienen algo que decir. Que pueden ser dos circunstancias. Lo obvio. El sensor está programado para hacer una lectura periódica de temperatura. Pues si el sensor está programado para hacer una lectura cada 20 minutos, pues coge el sensor y cada 20 minutos envía la lectura. Mientras programemos correctamente esta periodicidad con la que tomamos las lecturas, pues efectivamente vamos a poder cumplir con la norma del 1%. Sin embargo, también puede pasar, y esto es una aplicación importante también, que en algún momento tengamos que comunicar, vamos a decir, un evento imprevisto. Por ejemplo, una alarma. El sensor detecta que la temperatura es muy alta. El contenedor de basura, pues el acelerómetro ha registrado que le han pegado un golpe y está volcado. A lo mejor el contenedor acaba de mandar hace un minuto la información de que está vacío. Ha mandado su estado y a lo mejor la posición en la que está. También viene bien para saber si lo ha movido. Pero de repente se produce un evento imprevisto. ¿Qué pasa? Bueno, pues podemos transmitir ese evento. No tenemos que esperar a que el maestro nos coordine para hacer esa transmisión. En las otras dos modalidades, la B y la C, están pensadas para dispositivos que necesitan una comunicación más continua. De hecho, en la C la recepción es constante. Está pensada, bueno, sirve para dispositivos que están constantemente conectados. Y sería más apropiada, por ejemplo, en el caso en el que simplemente en lugar de leer información de un sensor, queramos tener alguna posibilidad de actuación. Pues imaginaros, por ejemplo, una explotación agraria. Pues tenemos unos sensores por ahí que además controlan unas válvulas, por ejemplo, de riego. Y a lo mejor necesito actuar sobre la válvula en un momento dado y no me viene bien esperar una ventana de 20 minutos a que el sensor me dé paso. De todas maneras, bueno, como son dos aplicaciones un poco más convencionales, estas en principio me las he saltado. En la funcionalidad, entonces, lo que ocurre es que cuando el sensor tiene algo que decir, transmite. Lo ideal en una aplicación de estas, para evitar que se produzca la desgraciada cero constancia de que varios dispositivos a la vez se pongan a transmitir, se sincronicen y se tapen unos a otros, pues es añadir un poco de variación aleatoria. Pues 20 minutos más menos unos segundos, imaginaros. Da lo mismo porque estamos hablando en general de medidas que no tienen un requisito, en muchísimos casos, las medidas tampoco tienen un requisito estricto de precisión en el tiempo. Es decir, da igual que sea a las 12 horas, cero minutos, cero segundos o 37 segundos, me da lo mismo. Simplemente me interesa un valor dentro de ese intervalo de tiempo. Y supongo que os preguntaréis si hay alguna posibilidad de realimentación, porque hasta ahora solo estoy hablando de una comunicación unidireccional entre los sensores y la red. Y la respuesta es que sí. Como funciona esto es, después de transmitir un paquete, el nodo, pasado un determinado tiempo, abre unas ventanas de recepción, enciende la radio. Normalmente son de disparar y olvidar, es decir, tomo una lectura de temperatura de la calle y me sale la pantallita de la estación meteorológica. Hay medidas de estas que si se pierden, pues en principio no es una tragedia. Por ejemplo, si yo tengo sensores de contaminación por aquí repartidos por Madrid y me están enviando información cada media hora, a cada hora, imaginaros, pues si de vez en cuando me falta alguna lectura, al final es un valor que puedo interpolar del resto de valores que tengo. Es decir, no es un problema grave. Por lo tanto, no pasa nada. Sin embargo, sí va a haber casos en los que es un problema que pierda un mensaje. Entonces, para estos casos, el sistema ofrece la posibilidad de enviar mensajes que tienen una confirmación. Aquí tenemos un uso para estas ventanas de tiempo de recepción. A la hora de enviar un mensaje con confirmación, el nodo, el sensor, esperará a que le conteste la red confirmando que efectivamente ha recibido el mensaje. Claro, ¿qué va a hacer si no recibe una confirmación en la ventana de tiempo correspondiente? Pues si no se recibe en la ventana de tiempo correspondiente, es obvio que el mensaje se ha perdido. Con lo cual, se puede retransmitir. Esto, por ejemplo, es útil en una aplicación de alarma. Bueno, hay una compañía de alarmas por ahí que anuncia que sus alarmas son a prueba de contramedidas contra móvil. Estáis hasta las narices de ver la publicidad por ahí porque lo están repitiendo machaconamente una y otra vez. Se basa en un sistema distinto del ORA1 que se llama Sigfox. Bueno, pero que, bueno, está basado en un principio parecido, aunque la modulación de radio es muy diferente. Y efectivamente, interferir una recepción en Sigfox o en ORA1, porque en este caso serían más o menos equivalentes, pues es bastante más complicado que interceptar una señal de móvil. Ahora, luego veremos por qué. Y el otro uso que tienen estos mensajes, el otro uso que tienen estos mensajes de vuelta, pues es la posibilidad de que la red envíe instrucciones al nodo. En ORA1 tenemos varios esquemas de codificación diferentes. Ahora lo veremos. Aquí está. Este pequeño follón que hay aquí. Tenemos varios esquemas de codificación diferentes que nos muestran la relación que hay siempre entre la velocidad de transmisión de datos y la relación señal-ruido a la que somos capaces de funcionar. Entonces, vemos, por ejemplo, si os fijáis en la línea azul, la de bitrate, pues vemos que en el esquema de codificación más lento, la velocidad es la escalofriente velocidad de 292 bits por segundo. No sé si alguien por aquí ha usado modems de 300 baudios en los tiempos heroicos del teléfono. Estos que utilizaban solamente dos tonos y podían silbar y conectar con el modem, engañarle, haciéndole creer que había una portadora. Y en la parte más alta, claro, veis que con niveles de señal mucho más altos, en el caso más lento estamos hablando de que es capaz de funcionar a menos 136 dBms, que es una locura, es un nivel de señal ridículo. Y en la más alta es capaz de funcionar a menos 108, para que os hagáis una idea, una Wi-Fi por encima de menos 90 funciona fatal. Es decir, estamos hablando de esquemas de modulación que son capaces de funcionar con señales realmente débiles. Y lo que os decía, la estación base, en caso de que reciba con un nivel muy bueno, o las estaciones base, en caso de que reciban con un nivel muy bueno un nodo, pues pueden coger y decirle, oye, transmíteme más rápido. Hay que recordar que las transmisiones más lentas siempre nos van a ocupar más tiempo de radio, y el tiempo de radio es valioso. Entonces, si yo tengo nodos que están al lado de una estación base, pues no me interesa, aunque sea poca información la que van a transmitir, no me interesa que me transmiten a 292 bits por segundo. Si es posible, pues lo ideal sería que transmitan mucho más rápido. De esta manera, siempre tengo menos tiempo de radio ocupado. Bueno, y hasta aquí me pongo a hablar de que en campo abierto esto dicen los fabricantes que puede llegar a 20 kilómetros y en un kilómetro en zona urbana, con todas las paredes y todos los obstáculos que hay, y seguro que más de uno estará pensando que le estoy vendiendo una moto y que esto es imposible. Cualquiera que lo vea, en principio, pensaría que esto no tiene mucho sentido. Bueno, pues en realidad sí lo tiene. En clase A, uno de los grandes problemas es el consumo. Como veis, la mayoría del tiempo vamos a tener la radio apagada. Las lecturas tienen una frecuencia muy baja. No utilizamos coordinación. Todo esto afecta al consumo. Y de cara al alcance que somos capaces de conseguir, que es lo que en principio parece imposible, pues fijaros en la diferencia entre menos 136 dBms de sensibilidad que podemos tener a la velocidad de transmisión mínima, 292 bits por segundo, y la Wi-Fi, que por debajo de menos 90 normalmente las pasa a canutas. He mencionado al principio, además, que esto utiliza un sistema de modulación un poco especial, bueno, que estos sistemas no son tan nuevos, que permite compartir el espectro de una forma muy razonada, que es el espectro expandido. Bueno, luego no me hagáis preguntas complicadas del procesamiento de señal, porque tampoco es mi negociado. De estas cosas soy un usuario. Bueno, si alguien me quiere poner en ridículo, sí. Pero bueno, si queréis os cuento un momento. ¿Estáis familiarizados con el concepto de espectro expandido? ¿Alguien por aquí? Bueno, pues os lo voy a contar con un ejemplo bastante gráfico. Imaginaros que sois receptores de radio, ¿vale? No es muy difícil, ¿no? Bueno, al fin y al cabo los ojos son matrices de miles y miles de receptores de radio muy pequeñitos. Y este teléfono es una señal de radio. ¿Lo veis, no? Podéis ver perfectamente la imagen. En la mayoría de las transmisiones de radio, en la mayoría de las transmisiones, vamos a decir, convencionales, utilizamos un ancho de banda que es más o menos proporcional a la cantidad de información que queremos enviar. Y lo mantenemos de manera constante. Es decir, si nos imaginamos que el espectro de frecuencias va de derecha a izquierda, pues, por ejemplo, que estos son 800 megahercios y estos son 900, imaginaros, pues yo estoy haciendo una transmisión de radio, he pedido una autorización al ministerio, me han concedido una frecuencia y coloco mi transmisión aquí. Y entonces, de repente, resulta que llega otro usuario, o, perdón, no he pedido una autorización, pues se supone que estoy en una banda libre, pero yo estoy aquí transmitiendo, y entonces llega otro usuario, que es el matón del barrio, utiliza más ancho de banda y tiene más potencia que yo, transmite, ¿y qué pasa? Que me enmascara. Ya no puedo recibir la señal original. La única señal que estoy recibiendo ahora es la del matón. Entonces, ¿en qué consiste el espectro expandido? Bueno, pues, a pesar de que en teoría no lo necesitaría, porque el volumen de información que habíamos transmitido necesita una porción determinada de ancho de banda, voy a hacer un truco, que es desparramar esa información en el espectro. Es decir, fijaros lo que estoy haciendo, lo estoy moviendo. Sois capaces de ver el teléfono, ¿no? Lo podéis seguir con los ojos. ¿Qué pasa ahora si aparece el matón del barrio? Pues, está aquí el matón del barrio, que me está tapando la transmisión, vamos a decir, a ratos, pero, sin embargo, podéis seguir viendo el teléfono. Si os pregunto qué hay en la foto, bueno, si lo enciendo, supongo que veréis un pájaro por ahí, ¿no? Bueno, sí se ve. Esto es lo que hace el espectro expandido. Entonces, la ventaja que tiene el espectro expandido es que lo que antes era una señal que me enmascaraba completamente, ahora se convierte en ruido. Entonces, mientras el ruido no sea excesivo, es decir, mientras no me bloquee durante demasiado tiempo la transmisión, pues ocurre que voy a poder reconstruir la señal original. Incluso, dependiendo de cómo lo tenga implementado, pues, también puedo compartir el espectro con más usuarios de espectro expandido que estén utilizando modulaciones de espectro expandido, y cada uno perturbará al resto como si fuera únicamente ruido. Entonces, lo que utiliza el ORAWAN, pues, es un sistema de este tipo. Tiene otra serie de características muy interesantes, especialmente para funcionar en una zona urbana, y es que las señales de radio, cuando rebotan en múltiples caminos, si os habéis fijado alguna vez, cuando, si vais en el coche con una radio FM por una ciudad, notáis muchas veces que la señal va y viene, va y viene, sube, baja, sube, baja, y esto se debe a que están llegando rebotes en distintas fases de todos los edificios que hay alrededor. Con este tipo de espectro expandido que han utilizado, que se llama Chirp Spread Spectrum, se basa en utilizar unos pulsos de frecuencia variable, pues, se evita mucho el efecto del multipaz, lo que quiere decir que no me voy a encontrar con problemas como que ese sensor me funciona bien y si lo muevo unos centímetros me funciona mal. Otro de los factores que hacen que sea capaz de funcionar en zonas urbanas relativamente densas, en zonas con muchos obstáculos, es que 868 MHz tiene una longitud de onda bastante grande. Si el Wi-Fi de 2,4 GHz es una longitud de onda de unos 13 centímetros más o menos, siempre me lío, sí, eso es, 13 centímetros, pues, estos son del orden de 50-60. Ya sabéis que la posibilidad de un obstáculo, aparte de un apantallamiento metálico, lógicamente, pero la posibilidad de un obstáculo de atenuar apreciablemente una señal de radio, pues, está relacionado con la longitud de onda y el tamaño del obstáculo. Entonces, pues, una longitud de onda así es bastante más complicada de atenuar por una pared o por un tabique que una longitud de onda así, que, lógicamente, se atenúa bastante. ¿Os he aburrido mucho con la explicación del espectro expandido? O se ve más o menos. Hay un cotillo gracioso con el espectro expandido y es que la idea originalmente se le ocurría a una actriz de Hollywood, a Hedley Amar, en la Segunda Guerra Mundial. Pensó en la posibilidad de utilizar emisores y receptores de radio que variaran la frecuencia de manera sincronizada, de manera que alguien que estuviera intentando escuchar la transmisión, alguien que estuviera intentando interceptarla, alguien no autorizado, fuera incapaz de seguirla, porque solamente se encontraría con que le aparecerían unos pulsos de vez en cuando en la frecuencia en la que estaba sintonizada. Eran otros tiempos. Hoy día, el espectro expandido no se utiliza tanto por seguridad, sino más bien, por lo que os he comentado, de facilidad de compartir el espectro, tolerancia y tolerancia a interferencias. ¿Cómo funciona la red? Bueno, esto también es un aspecto importante del ORA1, y es que aquí he pintado la estructura clásica en la que tenemos un montón de nodos y tenemos un maestro. Aquí la cosa funciona de una manera muy diferente. En un despliegue, el ORA1, y lo mismo ocurre con Sigfox, en este caso son equivalentes, bueno, a ver si no se cae. Tenemos un área que está cubierta idealmente por varias estaciones, de manera que mi mensaje no lo recibe solamente una estación. De hecho, cuando un dispositivo ORA1 se asocia con una red, no se está asociando únicamente con una estación base, es decir, no estoy estableciendo una relación con esta estación base, sino que estoy estableciendo una relación con la red. Las estaciones base, que en terminología del ORA1 llaman gateways, lo que pasa es que a mí no me gusta el término gateway porque creo que es un poco confuso cuando hablamos de una aplicación de radio como esta, todas las estaciones van coordinadas. pero a ver, no, es que eso se... Es que no se abre, no se abre suficiente. Bueno, se va a ser si no pasó, Ahí. ¿Listaba? Sí, sí. Voy a tener que dejarlo de las pizarras, ¿eh? Sí, sí, este pizarras está bien. Bueno, sí, sí. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos dos estaciones base en el ORA1, podríamos tener más, y estas, a su vez, van coordinadas con una infraestructura que es la que se encarga ya de recibir y procesar los mensajes. Os he comentado antes que estos sistemas son mucho más resistentes frente a la transferencia intencionada que la red móvil tradicional, que LTE, UMTS, GSM, ¿se le ocurre a alguien por qué? De lo que acabo de contar. Bueno, hay dos elementos importantes. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Cuando un nodo transmite un mensaje, puede transmitir un mensaje con o sin confirmación. Vamos a suponer que esto es una alarma que tiene que transmitir una alarma y le están metiendo interferencias. Aquí tenemos un caco con unas contramedidas que está impidiendo que esto pueda recibir algo. Está robando en un piso, por poner un ejemplo. Entonces, coge el nodo y transmite un mensaje de alarma. En este mensaje de alarma pide confirmación. El mensaje de alarma no lo recibe solamente una estación base, sino que la reciben todas las que estén dentro de un radio determinado, todas las que sean capaces de recibirlo. Donde se procesan y se deduplican los mensajes es aquí atrás, en la coordinación. Luego, a partir de aquí ya, pues habrá un backend basado en lo que sea con MQTT, bases de datos, da igual, eso es relevante ahora. Pero fijaros en lo que acabo de decir. El nodo envía la alarma. La alarma la reciben varias estaciones base. La alarma que han recibido la tienen que enviar hacia atrás, al nodo donde se coordina todo. Esto se está acoplando, por cierto. Al nodo donde se coordina todo, donde se decide de duplicar. Una de las cosas que hace este nodo es decidir si hay que mandar una confirmación, cuál de las dos estaciones base lo tiene que hacer, porque sería un poco ridículo que yo envíe una confirmación y me contesten dos a la vez. Además, se podrían pisar y podrían enmascararse. En cualquier caso, la clave aquí está en que el mensaje ha llegado hasta aquí. Claro, ha llegado hasta aquí, lo puedo procesar. ¿Qué pasa con las interferencias que le están metiendo a la pobre alarma que tengo en casa? Bueno, pues que no se va a enterar de que le han confirmado el mensaje. Lo que va a hacer es, como es un mensaje urgente y es un mensaje que requiere confirmación, pues lógicamente lo va a repetir. Pero fijaros en que el primer mensaje de los que se han recibido, a pesar de que no puedo recibir la confirmación, ya se ha recibido y se ha procesado. En otras tecnologías inalámbricas, y no os digo nada, por ejemplo, en sistemas maestro-esclavo de estos en los que hay un maestro que está haciendo un polling, que está diciendo a cada uno de los nodos si tiene algo que contar, es necesario que exista un diálogo bidireccional para que la cosa funcione. Entonces, si yo perturbo el diálogo en uno de los lados, pues la comunicación ya no funciona. Si esa comunicación ya no funciona, pues el mensaje no se va a poder transmitir y no se va a poder procesar, con lo cual efectivamente las contramedidas funcionan. En el caso de un sistema de este tipo, donde tendría que meter las interferencias, es en las estaciones base. Entonces, si voy a robar, por poner un ejemplo, no estoy haciendo publicidad de las alarmas, pero es que en este caso me parece un buen ejemplo de aplicación. Si yo voy a robar un piso, es bastante más complicado coger y empezar a meter interferencias, bueno, primero, localizar dónde están las estaciones base y segundo, pues ir a cinco sitios o a tres a meter interferencias. El otro problema que hay además es que estas estaciones base, algunas, están localizadas en ubicaciones bastante estratégicas, como por ejemplo, pues en los alrededores de Bilbao, donde vivo yo, pues unas cuantas están en montes donde hay repetimientos de televisión. No creo que haga falta, bueno, no recomiendo a alguien que haga el experimento decir qué pasa si te vas a hacer el imbécil con un generador de ruido al lado de un repetidor de televisión. Pues lo más probable es que en cuestión de no mucho aparezca por ahí la Guardia Civil armada hasta los dientes y con cara de pocos amigos, lo cual no es algo muy recomendable. Desde luego, como para robar en un piso, creo que es un riesgo bastante alto. Hay formas teóricas de, a distancia y con sistemas perfectísimamente bien coordinados, intentar perturbar estas señales, pero una vez más el coste de ponerse a hacer una majarada de estas está muy por encima de lo que merecería la pena para cantidad de aplicaciones, con lo que realmente hay una mejora de seguridad. Ya para terminar, hablando un poco de comparaciones entre la oferta que hay de LP1s y no LP1s porque he mencionado LTE, pues cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En principio, dependiendo de los costes que uno necesite y de que la cobertura de los operadores esté disponible, porque en zonas en explotaciones forestales o agrícolas pues a lo mejor no hay una cobertura de operador razonable, pues hombre, LTE tiene la ventaja de que uno se puede desentender completamente de la operación de la red, no se tiene que preocupar de nada de esto, simplemente paga religiosamente sus cuotas y ya está. Tiene el problema de que los consumos eléctricos son altos. Una cosa que sí hay es, lo que pasa es que no estoy familiarizado con él, hay una nueva variante de LTE pensada para competir con este tipo de LP-ONES que sí tiene bastantes o casi todos los atributos de sistemas como Sigfox y LoRaWAN, o sea, que está pensado para velocidades muy bajas, niveles de señal muy bajos, pero bueno, ese tema la verdad es que no lo conozco bien, no lo he mirado. Y en cuanto a las LP-ONES, pues hay básicamente dos. Está Sigfox, que es un despliegue que pertenece a un único operador, hay que comprarle paquetes de suscripción, tiene la ventaja de que el propio operador se encarga de mantener la infraestructura, lo cual nos descarga de todo eso y tenemos la misma dependencia que tendríamos en el caso de LTE. Es decir, ¿hay despliegue en mi zona o no hay despliegue? Si hay despliegue lo puedo utilizar, pues si no hay despliegue, pues no. Y LORE-A1, pues en ese sentido nos ofrece dos posibilidades. Como es un estándar abierto, hay software disponible, hay hardware disponible a precios muy razonables, luego lo veremos, es muy económico, pues puedo utilizar una red de un operador LORE-A1. Hay que tener en cuenta que la banda es de uso libre y es posible que en una ciudad uno se encuentre varios despliegues LORE-A1 funcionando. En principio, las medidas de coexistencia que se han impuesto en la banda deberían asegurar que puede haber una convivencia razonable entre distintos operadores, sean operadores que solamente utilizan su red para su propio propósito. Imaginaos, por ejemplo, un ayuntamiento aquí en Madrid o bien operadores que dan servicio a terceras partes y si no, pues uno se puede despliegue a su propia red. Es decir, hay casos en los que puede ser rentable en explotaciones agrícolas, forestales y ese tipo de aplicaciones, pues dependiendo de la superficie que quiera cubrir, pues me pongo cinco o seis estaciones base me lo monto yo y lógicamente eso tiene costes, no sale gratis y mantener estas cosas es más caro de lo que parece a primera vista, pero por lo menos no dependo de nadie y sé cuáles son mis costes, sé a qué atenerme. Bueno, y para acabar, os he puesto por aquí, esto lo pondré en PDF después, aunque ya sé que es un desastre de presentación, lo pondré en PDF en la página de Snog, ahí hay cuatro puntos de partida que son una pila LoraOne publicada, open source publicada por IBM, el segundo LoraNet es un área de GitHub gestionada por Semtech, uno de los fabricantes de chips LoraOne más utilizados, donde hay código fuente de ejemplo para manejar un gateway, para montar un gateway, para montar clientes, en fin, un poco de todo. Después de Things Network, que es un esfuerzo cooperativo para montar una red LoraOne de alcance internacional, es decir, el que quiera se puede asociar con su propio gateway a The Things Network, lo puede asociar a su propio punto de acceso o a sus propias estaciones base, vamos, y a su vez puede utilizar la red. No sé ahora mismo cómo están los modelos, cómo está el modelo de uso, yo creo que hay cosas que todavía están definiendo o tienen que definir, es decir, habrá usuarios, me imagino que paguen, si se pasan de determinado uso, vamos a decir, de cortesía, supongo que si contribuyes con estaciones base conectadas a The Things Network, pues tendrás algún tipo de facilidad para utilizar el resto de las redes también. En fin, es una red cooperativa y seguramente esto irá cambiando y también puede pasar que cuando infrene el muñeco lo saquen a bolsa y entonces ya deje de ser cooperativa, no sabemos. Y finalmente, la última referencia, Pycom. Es el fabricante de estos juguetes que si alguien quiere experimentar con esto, son muy razonables, pues que entre pitos y flautas por 40 euros unidad o así o 50 como mucho, pues tiene un transmisor Lora One, Wi-Fi y Bluetooth y han sacado con SIGFOX también y LT para poder enredar con estas cosas. Se programan en Python y en principio es una forma rápida de probar la tecnología y hacerse una idea de si encaja o no y qué limitaciones tiene. Y en principio nada más. Muchas gracias. No sé si os he aburrido mucho. Si hay preguntas, tomates. Espera. No sé si tú... Había pedido esa carta. Ah, no te has colado. Ya, hay para todos. Ah, que ya está. Bueno, muy interesante tu charla. Quería preguntarte dos cosas. Desde el punto de vista comercial, ¿tienes conocimientos si operadores ahora mismo en España están desplegando esto, sobre todo en entornos rurales o bien en entorno de Smart City? Y el segundo es, estamos viendo una tendencia a nivel de telefonía móvil, el LTE y lo que sea el 5G, en que los operadores van a empezar a desplegar wifi, lo que no sé realmente es de qué tipo de... qué sabor de wifi, pero van a estar desplegándolo las antenas precisamente para descargar de la red LTE, por ejemplo, tráfico. Entonces, si tú eres un usuario de teléfono móvil o cualquier otro dispositivo y comprueban que no te estás moviendo en ese momento, pues, te llevan directamente a la red wifi, o te van a llevar a la red wifi. Entonces, mi pregunta es si esto también podrá ser quizá una oportunidad para que se despliegue este tipo de tecnología. A ver, las dos preguntas. La primera, en España no lo sé, se lo he preguntado a un amigo pero no me ha contestado. Sé que Orange, en Francia, por lo menos, estaba desplegando una red Lora One. Ahora, el alcance del despliegue, si se van a limitar a las zonas urbanas o van a cubrir también las zonas rurales, eso ya lo desconozco. De todas maneras, pensemos que, bueno, no sé cuál es la distancia a la que uno puede estar en una zona rural de una estación base de telefonía móvil, de una estación base celular. Pero si hablamos, bueno, vamos a reducir los 20 kilómetros del fabricante que siempre se exageran estas cosas y la gente luego utiliza antenas asquerosas, las coloca mal, las maltrata, en fin. Vamos a reducirlo a 10, aunque hay gente que ha hecho pruebas con 20 y le ha funcionado perfectamente, por no ser condiciones de pruebas, pues es fácil que haya zonas rurales que aunque no tengan una buena cobertura de móvil desde una estación base, pues a 10 kilómetros tengan una cobertura perfectamente utilizable del ORA1. Del ORA1 o del estándar este nuevo que no sé si se llamaba NBLTE, no me acuerdo cómo se llamaba, que además creo que para los operadores es relativamente fácil de desplegar porque es una actualización de firmware en las estaciones base, que ofrece funcionalidades de este estilo, algo parecido, pero claro, sobre el espectro que cada operador tiene reservado. La ventaja que tienen siempre los operadores de telefonía móvil, aunque les ha costado un pastón, es que tienen su espectro exclusivo donde en teoría tienen garantizado que nadie más puede operar. Entonces, eso es una ventaja. La segunda pregunta, lo de la Wi-Fi. Pues mira, yo la verdad no lo sé. La banda de 2,4 gigahercios está hecha un auténtico desastre. Entonces, si hasta dentro de casa muchas veces hay gente que tiene problemas con la Wi-Fi porque su vecino tiene mucho tráfico, está en un canal parecido o tiene algún router de estos de operadores que tienen la manía de utilizar canales de 40 megahercios en la banda de 2,4, que debería estar prohibido porque la banda es muy pequeña, pues en la calle no sé qué tal va a funcionar. con la banda de 5 funcionaría mejor y la ventaja que sí habría es que la ventaja que sí habría con una cosa de estas pues es que dentro de las casas tampoco te molestaría tanto que la estación base de telefonía móvil esté cubriendo de 5 gigahercios la calle. Ahora, claro, de 5 gigahercios hay relativamente pocos dispositivos que lo soportan. Entonces, no lo sé, no tengo ni idea. Yo no sé la verdad si lo necesitan. Bueno, supongo que si lo quieren hacer será porque lo necesitan pero el resultado que va a tener, ni idea. Tampoco trabajo en un operador de móvil o sea que no tengo datos. Supongo que habrán hecho algún experimento pero tampoco tengo ningún dato sobre eso. Creo que yo ni quería... Ah, solo un añadido que Belgacón en Bélgica evidentemente está desplegando una red Dora One. Ah, también. Precisamente iba a comentar un caso parecido donde yo estoy viendo muchos clientes a los que les despliego IPv6 y luego aprovechan ese despliegue para este tipo de redes es en utilities. Por ejemplo, hace nada hemos desplegado IPv6 en una asociación de proveedores de electricidad de Costa Rica que además ofrecen servicios de acceso a internet y precisamente han aprovechado el despliegue para también controlar toda la grita eléctrica. Y luego la... Yo conozco un poco el tema pero quizás es interesante que comentes la... digamos la conexión entre Sixlow Pan y todo este tipo de tecnologías Sixlow Pan es decir todas estas tecnologías al final detrás tienen que tener un protocolo de comunicación IP entonces normalmente es Sixlow Pan lo digo porque además como el nombre se parece a lo mejor puede haber gente que confunda Pues me has pillado porque no lo conozco Bueno pues entonces comento Sixlow Pan Sixlow Pan es un protocolo que funciona exclusivamente con IPv6 y que es básicamente por decirlo de una forma sencilla la capa IP que permite a todas estas tecnologías funcionar no solamente siendo capaces de transmitir señales de radio sino asociarlas a IP De todas maneras hay una cosa que es un albio inmenso con esto del Ora One y es que claro en realidad a estas alturas no lo he dicho pero creo que era bastante obvio aquí no se utiliza IP sería ridículo es imposible entonces es un paso más para librarnos de la adopción de IPv6 porque yo puedo tener 10.000 dispositivos aquí conectados a mi red y lo único que necesito a dirección es IP son las estaciones base Sí, sí, sí Sí, sí es lo que he comentado es exclusivo de un operador venden sus chips dan licencias por ejemplo estos de Pycon venden unos cacharritos con Sifox y en el precio tienes incluido la suscripción de un año para mandar no sé cuántos mensajes al mes entonces sí a la hora de compararlos pues hay que tener en cuenta si uno quiere realmente despreocuparse del asunto o quiere o quiere o quiere hacerse hacerse lo él una cosa que no he comentado de Sifox es que utiliza un esquema de modulación que es radicalmente diferente al espectro expandido del Ora One así como el Ora One utiliza espectro expandido Sifox utiliza una comunicación en una banda increíblemente estrecha de manera que mientras las frecuencias mientras las transmisiones no choquen exactamente e incluso en presencia de ruido pues también cuando una transmisión es muy estrecha y utilizamos una utilizamos un filtro muy estrecho para recibirla pues también podemos recibirlo de manera de manera bastante razonable son vamos a decir las dos alternativas diametralmente opuestas al mismo problema ¿alguna pregunta más? espera por ahí Fernando la última porque vamos un poco justito de horario vale ¿qué tipo de hardware se suele usar aquí? ¿es arduino o cualquier? ¿o para empresas no sirve? hay para lo que te dé la gana los chip los transmisores de Sifox digo perdón de Ora One se controlan con protocolo SPI y ese protocolo el protocolo SPI que es el que se utiliza en cantidad de microcontroladores para acceso a memorias flash dispositivos lo tienes disponible en arduino raspberry te lo puede con cualquier microcontrolador es decir es realmente fácil hardware hay disponible para así fácil de comprar para arduino o sea tarjetitas ya hechas quiero decir en lugar de tener que andar comprando chips y haciéndotelo tú hay tarjetas para arduino hay tarjetas para raspberry yo tengo un par de ellas con las que estuve jugando lo que pasa es que el fabricante de las de raspberry es un poco informal y a veces saca una serie a veces no la saca ha pasado por 7 versiones distintas porque hizo una chapuza en el diseño pero bueno y luego están estos por ejemplo los de Pycon que yo no trabajo con ellos no trabajo para ellos quiero decir pero bueno para enredar está muy bien que utilizan un controlador que se llama SP32 seguro que a más de uno le suena el SP8266 este que se hizo muy popular porque lleva una wifi integrada el SP32 es más potente más moderno lleva ya firmware con MicroPython para programar en Python y entonces pues arrancar el cacharro enchufarlo al ordenador y ponerse a enredar a conseguir por ejemplo transmitir algo pues en una tarde tecleando Python sin demasiadas complicaciones ni tener que familiarizarte con compiladores ni nada pues es muy fácil ponerse en marcha entonces como mínimo para hacer un prototipo o incluso una aplicación de muy pequeña escala la verdad es que la verdad es que está muy bien pero bueno básicamente lo tienes disponible para cualquier cosa pues muchas gracias muchas de nada gracias a vosotros que voy a aguantarme ahora tenemos un coffee break que ya esperemos que no esté muy frío el coffee y ahí en una mesita de la entrada tenéis también algunos gadgets cortesía de de la raíz gracias y y